Puedo dar una plantilla a mi diseño, por ejemplo acá, voy a agregar un nuevo elemento, una nueva página y puedo agregar acá una nueva plantilla. Voy a hacer clic y tengo acá esta plantilla, por ejemplo, voy a cerrar o podría seleccionar cualquier otro. Y tengo un prediseño, por ejemplo acá con fórmulas, con una serie de palabras y un fondo más. Entonces me ha generado una plantilla.